Sucedió hoy hace unas horas. Recadito del profesor de baile de Shakira para Piqué. Picante. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te invito a mirar este video hasta el final. Comencemos. Si la vida se divide entre Kim Shakira y Tim Piqué, hay que decir que a la colombiana le están saliendo aliados por todas partes sin necesidad de pedirles el favor. El último ha sido su profesor de Zumba, quien ha acudido a First Dead a buscar el amor y dejó un recadito para el excentral del Barcelona. No se creía que fuera catalán. Me dijo que ella estaba casada con un catalán y no se movía así, dijo entre risas haciendo referencia al poco talento para el baile que tendría el exfutbolista. Juanma, el profesor de la cantante, comentó que había estado en su casa en varias ocasiones, mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, Sasha. Son clases particulares porque ella no quiere estar con nadie, explicó sobre la experiencia con la de Barranquilla, para quien solo tiene buenas palabras. Es muy guapa, es muy amable y muy trabajadora. Conmigo fue siempre maravillosa. Además de elogiar su talento y persona, Juanma también reveló lo que le dijo sobre su entonces pareja, quien recientemente dio una entrevista llena de indirectas. El canal español 4 mostró el video con las declaraciones del bailarín donde expresa que le dijo la artista sobre su ex. La mención al padre de sus hijos vino cuando el profesor le contó que él también era de Barcelona. No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así, le expresó la intérprete. Juanma concluyó su intervención con una y lo dejo, refiriéndose a esta picarona reflexión de Shakira que dejaba al descubierto otra de las dotes que piquesca sea. Ahora quiero saber tu opinión. Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo dejarnos tu pulgar arriba y suscribirte a este canal para mantenerte actualizado. Nos vemos en la siguiente nota.